Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Donde hacemos limpieza de nuestro lugar, el gimnasio, como lo ven. Después hacemos un izamiento del pabellón nacional, que es a las 7 de la mañana, donde participan todos los cadetes. Luego de eso pasamos al desayuno. Y a las 8 comenzamos las horas áulicas, que ahí mi compañero les puede comentar qué materias tenemos. Bueno, las horas áulicas en las que están también tenemos materia como arma y tiro, también tenemos marco legal o legislación que habla sobre las leyes que hay en la institución. También tenemos la posibilidad de ir a la biblioteca para poder seguir estudiando, para poder informarnos con los libros. Luego de eso pasamos al almuerzo, que es al mediodía. Después del almuerzo limpiamos nuevamente lo que sería la institución. Ya serían las cuadras, ya serían los pasillos. Después de eso, nuevamente nos dirigimos a horas áulicas, que hay días que podemos tener instrucción, como también podemos tener acondicionamiento físico-policial o defensa policial, que son las más físicas. Después de eso terminamos esas horas áulicas y a las 16 pasamos a lo que es merendar. Después de merendar, seguimos con las materias que es hasta las 20, que a las 20 y 45 pasamos a lo que serían las cuadras para higienizarnos y luego pasar a la cena. Y los fines de semana lo que hacemos es cubrir guardias, que está todo un cronograma, donde uno se lo notifica y firman y ya saben en qué horario les toca y demás cuestiones. Y después lo que les quería comentar era que tenemos la posibilidad de que después de la cena podemos pasar a horas de estudio, porque por ejemplo hay cadetes que necesitan estudiar porque le rinden algún parcial, entonces eso es muy útil, nos sirve mucho. Una buena posibilidad con una salida económica. Una buena recomendación poder ingresar a la policía. Deben ingresar a la plataforma policial www.policia.rionegro.gov.ar Ahí se van a encontrar con las dos carreras, tanto de su oficiales como la de oficiales. Deben ingresar a la plataforma virtual y registrarse con su número de documento. Llenan los datos y eso automáticamente nos llega a nosotros a la escuela. Realizan materias generales, tienen un tronco común de lo que es la función de seguridad y luego en un segundo año a través de un test vocacional con el gabinete psicotécnico se seleccionan las orientaciones. El calendario y las vacaciones y las fechas son igual a las que dicta el Ministerio de Educación. Acondicionamiento físico, defensa policial, marco legal, todo lo que van a hacer a un futuro al funcionario policial. Estamos a disposición, cualquier duda o inconveniente también se pueden acercar a los institutos si lo desean.